Música ¿Por qué se muere de su hijo? Música Si no puede hacer nada Y la ciencia de la tierra Si te corta bien, te voy a comprar Un collar de puerta y otro de coral Si te corta bien, te voy a comprar Un collar de guerra y otro de coral No pienses que ya está viejo No pienses que ya está viejo Porque la suerte ya te falleó Desde lo que trabajaste Para que nada Dado a parte Y a mi hermano Y a mi madre Debes que ya está viejo Y a mi mae La vida no, la alegría, la vida no, la alegría. Y desatar, y encontrar. Nuestro renuncio es a lo nuestro. 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 Nuestro renuncio.